Hola que tal amigos de Auto7, bienvenidos a una nueva prueba, una nueva serie de videos que les traemos a ustedes y en esta ocasión nos encontramos probando este que es el totalmente nuevo Volkswagen Jetta en su séptima generación y pues bueno en este video les voy a platicar un poquito más a detalle sobre su interior, se los voy a mostrar a detalle la calidad de los materiales, el espacio, la cajuela, todo para que lo conozcan bastante bien y pues bueno vamos a conocerlo, mi nombre es Sergio, esto es Auto7, bienvenidos y bien amigos ya estamos aquí adentro de este totalmente renovado Volkswagen Jetta y les voy a mostrar lo que tenemos en el interior, como siempre pues comenzamos aquí en la puerta materiales son de buena calidad, son plásticos suaves, aquí es suave tenemos en las puertas y en el tablero este detallito de esta moldurita en color gris además de mucho negro piano como pueden ver, esto es negro piano, esto es negro piano y ahorita les muestro que tenemos mucho más en el tablero del auto aquí para abrir la puerta nuestra maneja y nuestro control para abrir y cerrar los seguros aquí abajo están los controles para los cristales y también para los espejos no vamos a tener un plegado electrónico para los espejos laterales únicamente tenemos la ruedita para seleccionar el espejo izquierdo, el espejo derecho o si la ponemos en la posición hacia abajo nos va a aplicar la función de desempañador en el espejo por si estás en algún clima lluvioso que te esté afectando la visibilidad nuestros cristales, los cuatro van a tener funcionamiento de ascenso y de descenso de un solo toque como podrán ver y nuestro botoncito para desactivar el funcionamiento de los cristales en la parte de atrás aquí abajo tenemos espacio para guardar objetos, es de buen tamaño espacio para una botella, caben bastante bien las botellas y como pueden ver tiene espacio hacia arriba entonces pueden entrar botellas largas y este botoncito que va a servir para la apertura de la cajuela que se las voy a mostrar más adelante ahora pasamos ya a la parte de aquí del tablero, del lado izquierdo del volante tenemos nuestro control para las luces en esta versión tenemos encendido de luces automáticas pero les muestro, ahí están apagadas esa es la función de automático, los cuartos y las luces encendidas si jalamos una vez la perilla van a encender los faros de niebla delanteros si la jalamos dos veces va a encender los delanteros y los traseros entonces esa es la parte de aquí de la izquierda el volante tiene ajuste tanto de altura como de profundidad por medio de esta palanquita que tenemos aquí abajo y pues de este lado no tenemos nada más que este pequeño sensor si se te llega a terminar la batería de la llave para que puedas encenderlo nuestro volante forrado en piel con la parte de abajo plana y del lado izquierdo nuestras direccionales y el encendido de las luces que en esta versión también tenemos encendido de luces automáticas las luces altas si tú presionas hacia atrás la palanca aquí en la computadora de viaje se va a encender esa parte de abajo que dice A y pues así van a encender automáticamente tus luces del lado derecho la palanca para los limpiadores únicamente en la parte de adelante y pues pasamos ya al volante controles del lado izquierdo son para el control crucero pues para encenderlo este va a ser para regresar si es que cancelaste el funcionamiento para ajustar la velocidad y con este vas a poder acelerar o desacelerar este nos va a servir para activar o desactivar las asistencias para el manejo y aquí de colado tenemos el botón para subir y bajar el volumen que de este lado tenemos comandos de voz este nos va a servir para cambiar las diferentes vistas de la computadora de viaje que ahorita les muestro además de estos también para la computadora de viaje y estos también este va a ser para cambiar estaciones del sistema de entretenimiento y pues bueno les muestro rapidísimo aquí en medio está nuestro clúster de información tacómetro del lado izquierdo con la temperatura en la parte de abajo y del lado derecho nuestro velocímetro con el medidor de la gasolina también en la parte de abajo en la parte del medio tenemos una computadora de viaje además de este botoncito que podemos ver aquí abajo nos va a regresar a ceros el contador del viaje y pues bueno nuestra computadora de viaje tiene en la parte de arriba del lado izquierdo como podrán ver la hora además del lado derecho la posición de la palanca que en este caso es una transmisión automática y ese simbolito que tiene arriba tachado es la función del start stop abajo el odómetro total y la temperatura además del odómetro de cada viaje como les mencionaba vamos a cambiar esta es la diferente las diferentes vistas como pueden ver ahí nos sale la autonomía podemos tener datos de viaje y cambiar autonomía consumo medio consumo actual temperatura del aceite advertencia de velocidad la velocidad actual una velocidad media el trayecto que has recorrido desde la salida la duración del viaje esta grafiquita que te muestra que es lo que te está consumiendo más gasolina de lo que tienes encendido y regresamos a la autonomía también tenemos los asistentes el audio el teléfono el estado del vehículo y regresamos a los datos del viaje todo por medio de estas de acá y estas flechitas y bueno esta parte de en medio se las enseño un poquito más adelante como les comenté tenemos este detallito que también sigue por acá la puerta de ese lado es prácticamente igual a la mía de este lado los asientos vienen con forrados en piel va a ser una piel perforada que va a permitir calefacción y ventilación en los asientos que más adelante les voy a mostrar aquí tenemos nuestra guantera con un muy buen espacio y aquí vamos a tener la ranura para los discos y una memoria SD entonces esa parte de este lado perdón de este lado tenemos agarraderas como en todas las posiciones del auto acá y en la parte de atrás ambas van a tener nuestra visera que va a tener este clip para poner papeles y no anden ahí volando por todos lados y va a venir iluminada que al momento de que tú abras el espejo se va a encender entonces esa es la parte de la visera la de este lado va a ser exactamente igual con esta función nada más que no va a tener el clip aquí arribita tenemos espacio para guardar lentes y más abajo la iluminación este para activar el funcionamiento de la iluminación con el aperto de las puertas esta luz de lectura del lado izquierdo luz de lectura del lado derecho este para encender la luz en la parte de atrás y con este vamos a abrir nuestro techo panorámico que viene aquí arriba cubierto con esta mallita que si deja pasar un poco la luz y el calor y este es nuestro techo panorámico bastante bastante bueno el espejo retrovisor va a ser electrocrómico bastante funcional también y bueno en los asientos el del conductor va a tener memorias y va a ser de ajuste electrónico el del copiloto va a ser manual entonces esa es la parte que tenemos aquí les muestro el sistema de entretenimiento y bien pues este es nuestro sistema de entretenimiento la pantalla que incluye esta y la versión intermedia del Volkswagen Jetta es de 8 pulgadas como pueden ver de muy muy buen tamaño que además cuenta con un sensor en la parte de abajo que si nosotros acercamos la mano aquí abajo nos va a desplegar este menú y pues bueno que es lo que tiene tenemos radio AM FM eso normal este detallito que tiene aquí de color en este caso que se ve de color rosado ahorita les muestro más adelante se puede cambiar de color junto con la iluminación en cuanto a medios tenemos estos medios tenemos los discos y la tarjeta SD que están allá adentro como ya les enseñé USB tenemos dos USB y audio por Bluetooth únicamente esas son las fuentes que tenemos disponibles la parte del teléfono controles de voz y aquí tenemos esta parte que dice app que si nosotros lo presionamos todo esto son sensores no son botones físicos y entrenamos aquí vamos a entrar a la función de Apple CarPlay que tenemos conectado el iPhone que se ve bastante bien funciona bastante bien tiene también Android Auto y bueno aquí podemos subir bajar volumen y con este cambiamos canción aquí en donde dice sound cambiamos la configuración de volumen los graves medios agudos y la ubicación del sonido y aquí donde dice car vamos a entrar a este menú que nos va a dar el estado del vehículo en este caso nos está marcando que ya no hay gasolina si presionamos aquí abajo donde dice selección vamos a tener consumidores confort que es lo que les comentaba en este caso nos dice que el aire acondicionado nos está consumiendo esa proporción datos del viaje desde la salida cálculo total desde el repostaje y aquí abajo también nos va a marcar cuántos kilómetros nos quedan para recorrer y este es el ThinkBlue Trainer que nos va a mostrar gráficas conforme tu manejo se va a ir llenando esto entre más azul pues es mejor tu manejo y el estado del vehículo que es el que teníamos al principio es bastante funcional además de que estando aquí en el menú car le vamos a presionar aquí en ajustes y aquí vamos a entrar a todos los ajustes del vehículo el control de estabilidad los neumáticos personalización de las llaves las luces asistencia al conductor el estacionamiento y este es el que les comentaba la iluminación ambiental tenemos todos estos colores que si nosotros cambiamos aquí la iluminación ambiental el color del menú también se va a cambiar que era lo que les comentaba hace rato si lo ponemos por decir en este verde verde agua lo podemos regresar y como pueden ver el menú ya se va a quedar también con esos colores retrovisores limpia cristales apertura cierre cuadro de instrumentos horas unidades servicio y ajustes de fábrica eso es lo que podemos ajustar desde la pantalla de este Volkswagen Jetta y pues regresamos aquí este es nuestro menú principal donde viene desplegado todo lo que ya les comenté además de que tenemos chance de ver el ajuste del climatizador del aire acondicionado que viene aquí abajo aquí tenemos dos salidas las intermitentes y pues bueno va a ser automático va a ser electrónico y de dos zonas vamos a poder mover la temperatura por medio de estas perillitas ya sea individualmente el copiloto o los dos al mismo tiempo desempañadores la parte de adelante la parte de atrás aire acondicionado máximo el encendido botón para apagarlo sincronizar la temperatura con esta vamos a subir o bajar la velocidad el modo automático y con este vamos a acceder al menú directamente en la pantalla aquí abajito tenemos espacio para guardar objetos además de nuestra toma de USB que tenemos de este lado una toma de corriente de 12 volts nuestro botón de encendido el freno de estacionamiento el botón para activar o desactivar el auto start stop y este botón para un modo eco de manejo palanca en este caso como les mencioné automático tiptronic de 6 velocidades con modo manual y más abajo tenemos dos portavasos con este espacio pequeño que en este caso pues cabe ahí la llave igual podrías poner tu cartera o cualquier otro objeto descansa brazos igual forrado en piel con estas costuras bastante buen espacio y una toma de USB para carga esa es la parte de aquí adelante de este Volkswagen Jetta vamos a la parte de atrás para que vean el espacio bien amigos ya estamos aquí en la parte de atrás de este Volkswagen Jetta y les voy a mostrar el espacio es bueno este asiento está ajustado a mi posición de manejo yo mido 1.96 el espacio es bueno las piernas casi pegan con el asiento no van muy muy pegadas al asiento todavía tengo espacio para poder mover los pies y vamos bien vamos cómodos incluso la posición de mis rodillas también es bastante buena el espacio para cabeza pues digamos que es justo apenas cabe mi mano como pueden ver y pues bueno que tenemos aquí en la parte de atrás tenemos las agarraderas que ya les mostré que tenemos en las cuatro posiciones tenemos aquí atrás en la puerta tenemos nuestro botón para la apertura y el cierre de los cristales automáticos como ya les comenté y abajito tenemos espacio espacio para guardar objetos y también espacio para botellas tenemos también aquí en la parte del poste B en ambas en ambos lados espacio para un gancho es un gancho para colgar la ropa o lo que vayas a colgar pero aquí puedes colgar cosas y pues bueno que más tenemos aquí arriba luces de lectura tenemos dos bastante bueno también no viene solamente una vienen dos puede ser únicamente del lado derecho únicamente del lado izquierdo o ambas se pueden prender y pues bueno no tenemos salidas de aire acondicionado tampoco tenemos una salida para carga por medio de USB o por medio de toma de corriente el asiento del copiloto va a tener esta bolsita para guardar revistas la tablet lo que quieras guardar únicamente el del copiloto nuestros asientos también vienen con esta piel perforada además de que tienen anclaje para sillas de bebé ISOFIX tenemos un descansabrazos con estos portavasos que ya les he comentado que vienen de diferentes tamaños un poquito extraño pero pues también se agradece a la comodidad de los ocupantes de estas plazas traseras y pues prácticamente es eso las cabeceras son normales incluso vienen incorporadas al asiento las dos de los extremos y la de en medio es la única que viene con esta función para esconderla y no obstruir la visibilidad del conductor también algo extraño vienen incorporadas al asiento no se pueden ajustar yo creo que también por el tamaño como pueden ver están prácticamente del tamaño de la parte de aquí atrás y pues bueno les muestro lo que tenemos en el espacio de la cajuela y bien amigos este es nuestro Jetta Volkswagen Jetta les voy a mostrar la cajuela en nuestra llave tenemos el botón para la apertura en modelos anteriores la cajuela se botaba solita y se abría en este caso hay que pues levantarla y tiene un punto en donde se atora y ya ahí se queda entonces esa es la cajuela del Volkswagen Jetta la verdad bastante bastante amplia como pueden ver está la maleta grande y todavía tenemos todo este espacio y además nos queda también todo este espacio de este lado entonces la verdad la verdad bastante bastante amplia la cajuela de este Volkswagen Jetta y pues arribita está el poquito para la iluminación y aquí tenemos las dos palanquitas para liberar los asientos y plegarlos 60-40 para ampliar el espacio de carga déjenme sacamos las cosas para que puedan ver la cajuela ya totalmente vacía y les demuestro también lo que hay abajo y pues ya tenemos la cajuela totalmente liberada y como les digo es bastante amplia bastante bastante amplia y aquí tenemos un espacio pequeñito para también poner objetos más allá del espacio y para acceder a la parte de abajo levantamos aquí y viene nuestra herramienta y una llanta de uso temporal para la refacción en caso de que se te ponche la llanta y pues como les mencionaba tenemos 60-40 para el plegado de los asientos y con eso vamos a terminar este fue el video del interior a detalle del totalmente nuevo Volkswagen Jetta si les gustó el video regálenos el like suscríbanse compartanlo también cualquier duda comentario o sugerencia que tengan ya sea de este auto o de cualquier otro déjenlo en la parte de abajo en los comentarios nosotros vamos a estar siempre al pendiente tratando de contestarles todas sus dudas y pues esperen también el video de la prueba de manejo para que también puedan conocerlo desde ese punto más a fondo me despido mi nombre es Sergio esto es Ato7 nos vemos en el siguiente video en el siguiente video Gracias por ver el video.